Metal Slug es famoso por su música, su acción alucinante y por supuesto por el más conocido como Eddie Mechinga. Todo esto hace un cóctel delicioso de pura acción. Sin embargo, existe un evento que se hizo famoso con los años, el ataque zombie. Por loco que suene, los zombies aparecieron de la noche a la mañana en un pequeño poblado ruso. El fenómeno zombie pareciera una aventura más. No obstante, encaja muy bien con la historia del mundo. Una historia llena de referencias y secretos. Es por eso que hoy te voy a contar que originó a los zombies de Metal Slug. Antes de empezar te cuento que si quieres un suculento saludo en el próximo video, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram y escribirme al Inbox. Todo empieza al final de Metal Slug 2. Sí, esa aventura donde peleamos con una nave extraterrestre al estilo de día de la independencia. Después de que los planes del general Morden de crear un nuevo orden mundial fueran opacados por Marco y Tarma, la paz había vuelto al mundo. Es por eso que los héroes pidieron su retiro. Sin embargo, la solicitud fue denegada, ya que sus habilidades y experiencia eran necesarias. Lamentablemente la paz no duraría mucho, pues a pesar de que Morden fue reportado como desaparecido, aún quedaban remanentes de sus fuerzas en el mundo que empezaron a atacar. Cuando Marco y Tarma se enteran de esto, vuelven a la acción. Es aquí donde empiezan los putazos militares. Mientras tanto los Sparrows, que eran la fuerza de ataque especial dentro de la agencia de inteligencia, empezaron a reportar una serie de extraños eventos paralelos a la persecución que hacían Marco y Tarma. Desde secuestros triviales de ganado hasta la desaparición de funcionarios del gobierno. Sí, esos agentes que aparecen amarrados a mitad de la misión. Numerosos sucesos sin nada en común que apuntaban a una sombría posibilidad, que el general Morden no era la única amenaza. Poco después aparecerían los Choumen Conga, cangrejos mutados a raíz de pruebas nucleares en una pequeña isla. Pero no sería hasta la segunda misión que verían el fenómeno zombie. Lo que originalmente era una misión para eliminar el bloqueo de una carretera por parte del ejército rebelde, se convirtió en una carnicería sin precedentes. Cuando los héroes llegan a la escena, ven a científicos correr en sentido contrario. No avanzarían mucho antes de encontrarse con asquerosos zombies que devoraban todo a su paso. Por si esto fuera poco, en la zona se produjo un accidente de avión, y tanto médicos como sobrevivientes estaban siendo rodeados por zombies. Estas criaturas son lentas y torpes, pero eso no las hace menos peligrosas, pues a pesar de verse como los típicos zombies, tienen mucha resistencia. Incluso los más débiles soportan varios ataques antes de caer. Su piel es de un tono verde azulado y sus ojos son completamente blancos. Este aspecto, así como el escenario, son una referencia al amanecer de los muertos de Romero. Los zombies comunes suelen ser parte de las hordas, pero también existen infectados especiales como el hombre gordo, que lanza un líquido infeccioso a su objetivo, abriendo su caja torácica de una forma asquerosa. También están los soldados infectados, los cuales son más ágiles debido a su condición militar. Su cuerpo es tan fuerte que requiere varios disparos para acabar con él, y si no lo haces pronto, se lanzará sobre ti como una bomba humana. Por último está el Tarman. Este es más lento que un caracol con asma, pero es muy peligroso, ya que es capaz de lanzar su líquido infeccioso a una gran distancia, acabando con su presa al instante. Algo curioso es que las criaturas no muerden, sino que se preocupan más por infectar a la mayor cantidad posible de humanos y sumarlos a sus filas, lo que nos lleva al origen de la infección. Cuando los héroes superan a los zombies, encuentran un meteorito que estuvo siendo estudiado por científicos. Al notar la presencia humana, los aparatos explotan y se hacen presentes los mono-ojos, aliens humanoides de 15 metros de alto que poseen poderes mentales como teletransportación, telequinesis y pironesis. Se dice que estas criaturas poseen un vasto conocimiento y lo ofrecen a quienes consideran dignos. Por supuesto, son una buena referencia a ET. Los mono-ojos son protectores del meteorito, así que atacan a cualquiera que se acerque, pero una vez que son vencidos, la roca explota revelando una nave. Este misterioso artefacto de origen extraterrestre fue creado para servir de faro a los marcianos. Su base posee numerosas raíces, así que es posible que lleve enterrado cientos de años esperando la llegada de sus amos. Está claro que su energía de otro mundo fue la causante de la invasión zombie, es por eso que cuando alguien es tocado con el líquido zombificador, es alcanzado por un rayo de energía proveniente de la cúpula de la nave. Cuando este ovni se defiende, lo hace lanzando grandes monolitos como el de Odisea del espacio. Lo raro es que estos llevan escritos hebreos, notables alusiones a los diez mandamientos que conectan la Biblia con actividad alienígena. Esta cosa es real, hijo. Después de acabar con el ovni, se descubre que Morden está detrás de los ataques, solo que no era Morden, sino un alienígena disfrazado como él. Al verse descubiertos, secuestran a Tarma, ocasionando que los Sparrows y el ejército rebelde formen una nueva alianza contra los marcianos. Una vez en la nave extraterrestre, empieza una larga batalla, y en el camino liberan al general Morden, quien estaba siendo torturado por los marcianos. Cuando llegan al corazón de la nave, encuentran a su compañero en una cápsula de clonación. Esto revela que los marcianos, al ver la capacidad y habilidades de los Sparrows, buscaban fabricar clones de estos para crear un ejército imparable. No obstante, también se ve que los clones fallidos volvían como zombies, otra prueba de que el fenómeno zombie fue de origen extraterrestre. En la batalla final se enfrentan a Ruthmars, también conocido como la madre de los marcianos. Este posee un gran cerebro y marcas de sutura en la cabeza, lo que revela algún tipo de procedimiento similar a una cirugía. Cuando los Sparrows intentan escapar de la nave alienígena, Ruthmars hace un último intento para matarlos y cobrar venganza. Para su mala suerte, también fue derrotado, terminando así en el fondo del mar. Sabiendo todo esto, se entiende que el plan principal de los extraterrestres era fabricar clones para su ejército, y que uno de sus componentes, ubicado en el ómnimo no ojo, fue el culpable de la invasión zombie. No se sabe si fue de manera accidental, causado por los científicos, o si fue parte de su plan maestro para hacer pruebas en humanos. Pero lo cierto, es que los marcianos de Metal Slug son más perversos de lo que parece. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el fenómeno zombie fue accidental, o fue parte de un plan maestro marciano para hacer pruebas en humanos? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un gran saludo a Lisbeth Galindo, otro gran saludo hasta México para Karina, que está de cumpleaños, y otro saludo para su hermano Gustavo, a Matu Fernández hasta Argentina, a Edwin Edmustein, a Francesco Edwin, a Toti Castañeda, a Carlos LG, a Cindy Belilla, a Marco Piedrabuena, a Carlos Zamaoya, al Pana Walter, a Brandon Antonio, a José Daniel Ceballos, a Sintronis hasta Colombia, a Tristán Bautista, a Adrián Chico, a Alan Espinosa y su bellísima madre, a Luis Javi hasta Oruro, Bolivia, a Eduardo López hasta Nicaragua, a Francisco de la Cruz y a Ronald Cortés. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima pandemia, nena. ¡Gracias! ¡Gracias!